No te pío, no te debo Me voy de tu vera, olvídame ya Que he pagado con oro tus carnes morenas No maldigas, vaya, que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo diste, yo no te pedí No me eches en cara que todo lo perdiste También a tu vera yo todo lo perdí Bien pagá Si tú eres la bien pagá Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un puñado de parné Bien pagá, bien pagá, bien pagá Fuiste mujer No te quiero, quiero a otra No creas por eso que te traicioné No cayó en mis manos, me dio solo un beso El único beso que yo no pagué Na te pío, na me llevo Entre esas paredes dejo sepultas Penas y alegrías que te da hoy me diste Y esas joyas que ahora pa' otro lucirás Bien pagá Bien pagá Si tú eres la bien pagá Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un puñado de parné Bien pagá Bien pagá Bien pagá Bien pagá Fuiste mujer Bien pagá Gracias.